¡Se ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sí! Na 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 ¡Ah! ¡No me gusta! Hoggie, así no queda bien Claro, tiene que ser naranja ¡No! ¡Amarillo! ¡No! ¡Naranja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja! Na 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 ¡Oh! ¡Hoggie! ¡Ja, ja, ja! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Mira! ¡Lo arruinaste! Mmm… ¿Qué les parece si ayudamos a nuestros amigos? ¡Sí, Plim Plim! ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Mira qué bonitas flores! ¡Ah! ¡Y son naranjas! ¡Y amarillas! ¡Lo siento Hoggie! ¡Los dos colores se ven bien juntos! ¡Sí! ¡También lo siento May Lee! ¡A mitad! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Ya, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es más divertido, es mucho mejor Todo el arco iris que solo un color Es más divertido, do, re, mi, fa, sol Que solo cantar do, 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 do Somos diferentes, el mundo es así Este será un juego que hay que descubrir Somos diferentes, el mundo es así Juntos lograremos un planeta más feliz, ¡Más feliz! Y ustedes amigos ¿Qué van a colorear hoy? ¡Hasta la próxima! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey!